En este segundo vídeo volveremos a abordar las operaciones de vectores pero ahora ya desde el punto de vista analítico por eso primero tendremos que estudiar qué son las coordenadas de un vector y a partir de ella ya veremos las operaciones incluyendo el producto escalar el módulo de un vector y el ángulo formado por ambos vectores. Para analizar las operaciones que hemos visto antes desde el punto de vista ahora analítico en este vídeo necesitamos primero ver qué es o qué son las coordenadas cartesianas de un vector. Para calcular las coordenadas cartesianas de un vector simplemente tenemos que colocar el vector en el origen de coordenadas en los ejes cartesianos es decir en el 0 0. Si hacemos esto el punto del plano cartesiano donde llegue el vector su extremo pasa a ser ahora las coordenadas pasan a ser las coordenadas del vector v. En el ejemplo tenéis el punto a que es el punto 2 3 el vector que va desde 0 0 hasta 2 3 es el vector v igual a 2 3. 2 3 son las coordenadas cartesianas del vector como veis son las coordenadas x e y del plano. Vamos entonces ahora a ver las operaciones que hemos analizado antes pero ahora utilizando las coordenadas desde el punto de vista analítico. Para sumar dos vectores lo único que tenemos que hacer es sumar componente a componente cada uno de ellos. Por ejemplo tenemos el vector menos 1 2 vector v el vector w igual a 3 menos 4 si sumamos v más w nos quedaría menos 1 más 3 2 menos 4 es decir el vector 2 menos 2 sería la suma de estos dos vectores. Si quiero multiplicar un número por un vector lo único que tengo que hacer es multiplicar ese número por todas las componentes del vector. Por ejemplo vamos a multiplicar 2 por el vector menos 3 0 pues esto nos daría 2 por menos 3 menos 6 2 por 0 0. Para calcular el vector que une dos puntos desde el punto de vista analítico lo que tenemos que hacer es restar las componentes de los dos puntos. Por ejemplo tenemos aquí el punto a sub 1 a sub 2 el punto b sub 1 b sub 2. Geométicamente ya hemos visto que el vector que une a b se representa así. analíticamente como te digo es restar b sub 1 menos a sub 1 b sub 2 menos a sub 2. Si quisiera hacer el vector que va desde b hasta a la resta sería al revés a 1 menos b 1 a 2 menos b 2 siempre el extremo menos el origen. Ahora una operación desde el punto de vista analítico que es el módulo del vector es decir lo que mide el vector desde el punto de vista geométrico es la representación de esa flecha pero desde el punto de vista analítico necesitamos hacer esta operación que ves aquí es la raíz cuadrada positiva de la suma de los cuadrados de las componentes del vector. Más fácil con un ejemplo vamos a poner el vector menos 3 2 el módulo del vector v que se representa así entre dos barras como te digo es la raíz cuadrada positiva de la suma de los cuadrados de las componentes. Recuerda que la raíz cuadrada cuando hay una suma no se puede cancelar. Aquí nos quedaría 9 más 4 que es raíz cuadrada de 13. Seguimos avanzando el producto escalar de dos vectores se define como el producto de cada una de las componentes y la suma del resultado. Con un ejemplo lo vemos más fácil. Sea v igual a menos 3 1 w igual a 2 4 producto de v por w sería menos 3 por 2 más 1 por 4 es decir menos 6 más 4 menos 2. El producto escalar tiene otra fórmula para calcularse que nos va a llevar a la siguiente diapositiva que es la del ángulo formado entre dos vectores. El ángulo formado entre dos vectores vamos a poner u y v se representa así como un circunflejo aquí arriba. Geométricamente simplemente el espacio que ocupan los dos vectores es esta línea que tenemos aquí roja. Geométricamente lo podríamos medir incluso con un transportador de ángulo pero analíticamente necesitamos calcularlo mediante una fórmula. Esta fórmula es la que te comentaba hace un momento sobre el producto escalar. u por v además de como lo acabamos de ver se puede calcular como el módulo de u por el módulo de v por el coseno del ángulo que forman u y v. Despejando de aquí el ángulo uv nos quedaría el arco coseno del cociente del producto escalar u por v entre el módulo de u por el módulo de v. Esta es la fórmula que vamos a utilizar para calcular desde la manera analítica el ángulo formado entre dos vectores. Como siempre más fácil si utilizamos un ejemplo. El vector u, 0, 1, vector v, menos 1, 2. Vamos a calcular el ángulo que forman u y v. Si no tenemos un transportador de ángulo para poder hacerlo geométricamente. Hemos dicho que esto es el arco coseno del producto escalar de u por v, es decir, 0 por menos 1 más 1 por 2 entre el módulo de u, raíz cuadrada de 0 al cuadrado más 1 al cuadrado por el módulo de v, que es raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Es decir, esto sería el arco coseno de arriba tenemos 2 y abajo tendríamos raíz de 1 que es 1 por raíz de 5. Arco coseno de 2 partido raíz de 5 utilizando la calculadora. Por supuesto esto nos sale que es aproximadamente igual a 26,57 grados. Terminamos así la parte de operaciones entre vectores. Ya hemos visto la parte geométrica en el primer vídeo y la parte analítica en el segundo vídeo. Vamos a dar paso a otros conceptos de vectores que tenemos que repasar.